Estamos en San Roque, estamos en el barrio Rincón de los Álamos, el río ha crecido de manera exponencial y fíjense cómo se ha metido el agua hasta dónde llega, vamos a dar la vuelta para que ustedes vean que el ingreso al barrio está allí nomás, la puerta está allí nomás de hecho también el agua ha crecido tanto que ha llegado al carril viejo en la esquina pero apenas pudimos ingresar unos metros, los otros días cuando vinimos llegamos hasta el fondo porque la inundación era hacia la izquierda allí donde está la variante Palmira pero ahora fíjense cómo creció el agua, el nivel del río que inundó el loteo y cómo las casas tienen todo el agua adentro está la gente del municipio afuera, veremos qué solución se puede encontrar ya han evacuado a la mayoría de las familias lamentablemente que viven en esta situación en San Roque no sólo en este sector sino también en otros lugares cercanos al río Gracias